Muchas gracias Carolina, Francis y demás miembros del equipo de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes cada día. Yo envío unas fotos que quiero que me las pongan ahí por favor. Estas fotos ilustran una actividad que se realizó con motivo de el agua y la cordillera setentrional. Ahí está Luis Carvajal hablando sobre el tema. La Academia de Ciencias de la República Dominicana auspició esta actividad conjuntamente con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat PDP en el marco de su décimo quinto aniversario. Las ponencias fueron presentadas por Luis Carvajal, por Milton Martínez y Víctor Almanza. Estuvo también auspiciada por el recinto UAS San Francisco y por ende su director Miguel Medina está ahí en la mesa principal. La UAS en los últimos tiempos, sobre todo el recinto UAS San Francisco, ha asumido y así ocurrió el año pasado cuando el festival Maestra Ana Luisa Arias se concluyó ese festival con una actividad en Rancho Don Lulú, donde se planteó el tema de la Madre de las Aguas de la Cordillera Setentrional. Es un programa con la finalidad de conservar la Cordillera Setentrional. Un programa en el cual quizás todo franco macorizano, todo emocano, salcedense, etcétera, etcétera, debe de colocarse como un solo hombre, como dicen, en defensa de este proyecto porque el agua es vida realmente. Y todas las aguas nuestras de esta zona nacen de la Cordillera Setentrional. Así es que felicidades al recinto UAS San Francisco, a Miguel Medina y a los demás que participaron en esta actividad. Muy bien, miren, yo he sido en mi trabajo, en mis acciones, sobre todo en el área pública, he sido muy parco en el manejo de los medios de comunicación. A pesar de mi condición de periodista y que ejercí, bueno, ejercí en el momento en que estuve en la Procuraduría, ya no lo ejercía, pero sí ejercí durante mucho tiempo, inmediatamente salí de ahí, volví al ejercicio del periodismo y de la información. A pesar de todo ello, yo nunca utilicé los medios de comunicación para sustentar una posición jurídica en mi trabajo. En realidad, cuando usted está en una posición de dirección, sobre todo una posición tan complicada como la de director general de la Policía Nacional, usted no es un cualquiera, usted no es un cabo de la policía, ni un raso, ni un mayor, ni un sargento. Usted es la cabeza de una institución que es base para el desarrollo institucional y democrático de una república, de una nación, de un conglomerado humano. Entonces, el jefe de la policía debe de estar dejando de estar amenazando a los delincuentes. Esa no es la labor. Eso a mí me luce como una actitud de bravucón. Provocando. Una actitud de bravucón, exacto, que le vamos a entrar y al final no va a hacer nada. Esa es la impresión que yo personalmente tengo. Un jefe de la policía no puede estar amenazando como un fiscal no puede estar amenazando a la gente. Como un presidente de la república no puede estar amenazando a la gente. Óyeme, independientemente de que sean delincuentes, en vez de usted estar amenazando, póngase a hacer un trabajo de inteligencia. Póngase a hacer un trabajo de inteligencia. Póngase a mapear la república. ¿Qué significa el mapeo? Identificar los ejes focales, los puntos difíciles, álgidos de la república en términos de delincuencia. Y comience a trabajar en esos puntos. Y déjate, Eduardo, mi querido amigo Eduardo, de estar amenazando que esa no es tu posición. Porque la apariencia que das es que te va a pasar el resto del tiempo que te queda amenazando. Y tú sabes qué puede pasar, mi querido Eduardo. Que esos delincuentes se pongan de acuerdo que hay muchos en este país y comiencen a hacerte cosas para hacerte saltar del cargo. Y entonces, ¿quién va a sufrir? La sociedad dominicana. Ponte a investigar por qué razón en los últimos tiempos se han dado tantas desapariciones de gente joven. Gente de 22 años, de 20, de 19, de 16. A cada rato desaparecen, es más, en el año pasado hay casi 60 personas desaparecidas. ¿Ustedes saben qué yo pienso? Y lo he dicho aquí y lo repito. Aquí debe haber una banda de tráfico de órganos. Eso debe ser. Eso es lo que yo presiento. Los penalistas desarrollamos un olfato característico al delito. Esas corazonadas que a uno le dan, la mayoría de las veces son ciertas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un jefe de la policía. No ponerse a amenazar a nadie. Tú no estás para amenazar a nadie, que los delincuentes que se cuiden. Entonces, al final, es muy probable que cante como gallo y ponga como gallina. Entonces, eso no es lo más conveniente. Yo no creo que un funcionario de la categoría de un director general de la policía debía estar cogiendo un micrófono a cada rato para estar amenazando a nadie. Eso es señal de que hay poca estrategia en la policía y en esa dirección que tú estás desarrollando hace poco. ¿Entiendes que hay incertidumbre en el enfoque de...? Eso es relumbrón. Eso es relumbrón. Eso te indica a ti que no hay ningún proyecto, ningún programa, ninguna estrategia para enfrentar el crimen. Porque no está hablando de estrategia ni de nada. Hay los que están hablando, que a los delincuentes, o sea, un mensaje como no formal de una institución, sino él en primera persona, sí, enfrentando. Y esto puede traer provocaciones. Un bravucón de barrio. Y eso no es lo que tú eres. Tú tienes un perdaño o dos por encima del resto de todos nosotros porque a ti te pusieron en una posición para que dirija una de las instituciones más importantes de una sociedad democrática como es la policía. Totalmente, amado. Eso tú no estás amenazando a nadie. De eso que se ha estado hablando a nivel nacional, las posiciones que él está asumiendo. O sea, no es lo correcto. Oye, oigan esta anécdota. Tú que eres balaguerita. Sí. Cuando Balaguer vino a inaugurar el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, el escultor que hizo la estatua de la diosa... No, no, los murales no. O sea, el condecito, estate quieto. El que hizo la estatua de la diosa Temis fue Mimimbo Nilla. Mimimbo Nilla, que a veces se le iba... A veces no, muchas veces se le iba el seguro. Cogió y puso a la diosa, en vez de la espada, como luego se la pusieron, le puso la espada para arriba, como amenazante. Y cuando Balaguer viene subiendo, viejito desgraciado, cuando Balaguer viene subiendo y hace así, y mira la estatua, le dice a Bello que venía ahí al lado. Bello, ¿y quién ha dicho que la justicia amenaza a nadie? Y cuando Bello se dio cuenta, le dice al ingeniero Concepción, le dice, ingeniero, usted oye lo que dijo el presidente, que fue que la justicia no puede estar amenazando a nadie. Oye, y salieron corriendo a buscar a Mimim para que resolviera eso inmediatamente. Era así la vaina. Pues Mimim vino, le rompió el brazo a la diosa, y entonces lo bajó y puso la estatua. ¿Tú no te recuerdas que hubo un tiempo en que la espada se desprendió y quedó como un poquito, porque fue que la forzaron a llevarla ahí, porque originalmente no estaba hecha. Era para arriba. Era para arriba. Y Balaguer cuando lo dice, la justicia no está para amenazar a nadie. Y es verdad, un presidente de la Suprema Corte, un presidente de corte, un juez, ¿cómo no puede andar amenazando a la gente? Tenga cuidado, que yo estoy aquí, el que se meta a él, le meto 20 años. Óyeme, no es para eso que tú estás. Mimim le dice a papi una vez, Tato, te he visto muy interesante, un cepillo que habíamos comprado, muy bueno. Sí, excelente, no hay cosa mejor que un cepillo. No, no, y cuando dice que le encantaba ver a papi, que lo estaba limpiando un día, porque lo trajimos de la vega, que yo qué. Dice, mira, ese es el mismo ejercicio que tú tienes que hacer, engrasarlo bien. ¿Cómo puedes engrasarlo bien? Cuando tú decidas venderlo, Sí, la gente te lo mande. Te va a decir otra cosa y ya estás engrasadito. Pues miren, finalmente, finalmente, yo quiero decir lo siguiente, se enseña con el ejemplo. Ninguna autoridad puede exigirle al ciudadano que lo respete si esa autoridad no brinda respeto. Ninguna autoridad le puede exigir, ninguna autoridad le puede exigir a un ciudadano que respete la ley si esa autoridad no la respete. Ustedes me han escuchado en ocasiones, cuando un jefe policial, tanto de aquí como el nacional, ha dicho que ha bajado la criminalidad o que la violencia ha disminuido en su gestión, digo, cállense con eso, porque eso es lo que se reproduce, es una reacción de la asociación de delincuentes y le activan uno de los mecanismos de demostración de fuerza. Ahora mismo hay una especie de demostración de fuerza. Eso que pasó en La Vega, eso que pasó en La Vega, eso que pasó en La Vega es para mí una afrenta, una provocación, porque esos individuos, esos individuos, esos individuos que se ven ahí en la forma que actúan y cómo manejan las armas, me luce que son policías activos con rango. Sí, pero están celos cubrando, como diría Mado. Bueno, pero me luce, es una especulación mía porque yo lo estoy, es una hipótesis. Mira, para mí, como se ven, son militares. Ok, mira, yo decía, yo decía, yo introducía esta opinión del respeto que debe la autoridad a la ciudadanía y que para poder exigirlo tiene que darlo, porque aquí no hay un solo policía, no hay un solo miembro de la DGC que tenga moral para ponerle una multa a nadie. ¿Sabe por qué? Porque los policías no respetan las normas de tránsito. Lo del policía anda sin casco protector. En razón de ese comentario. Oye. En razón de ese comentario, te estoy poniendo esta imagen, ni para adelante ni para atrás, caos tránsito en Villa Mella. Y precisamente el director de DGC dice aquí no hay tapones. Perse no hay tapones. No hay perse tapones. El policía anda en una motocicleta sin casco protector. Probablemente sin papeles. Porque acuérdense lo que pasó con el policía que mató a la ingeniera. A la ingeniera fue la Leslie. Sin papeles y limado la... Esos son los motores que quitan, que el tipo no tiene un motor, y coge ese motor y se lo asigna, se lo dejan usar. Entonces, andan sin casco protector, andan sin placa. Es más, el mismo cuerpo policial viola la ley cuando los vehículos de la policía no tienen placa. Los vehículos de la policía tienen... Por ser oficial. ¿Eh? Por ser oficial. Pero eso no es lo que dice la ley. Eso no le da derecho a andar en la calle sin placa. Todo vehículo que transita, ya sea de la institución que sea, No importa de quien sea, tiene que tener placa. ¿Qué es lo que le ponen? Un número de ficha. El número 426-5123. Pongo así un número cualquiera y le ponen un número de ficha que es el número de ficha para saber qué vehículo es ese, el inventario de la policía. Pero no tiene una placa. El policía no se para en rojo en un semáforo. El policía se mete en vía contraria. No usa vehículo con placa. Entonces, la policía tiene que exigir, pero tiene que dar ejemplo. Nosotros tenemos que arreglar esas cosas en este país. Porque uno no puede vivir en un país como los chivos sin ley. Y lo primero que son chivos sin ley son los que salen a la calle a perseguir el delito y el crimen. Carajo. Muchísimas gracias, amado.